bienvenidos a un vídeo más de fortnite y esta vez hemos estado utilizando una tarjeta de vídeo de aproximadamente 10 años que la amd hd 4850 con 512 megabytes de memoria ram ddr3 ésta tiene un bus de 256 hay una versión que viene con un giga de memoria ram lo cual si la puedes conseguir es mejor es una tarjeta vio muy muy económica hoy en día y esta vez la tenemos con un procesador de segunda generación intel que es el core y 5 2400 sandy bridge lo tenemos a computar la tenemos con 8 ya vais de morar ram ddr3 y pues aquí como veramos pues estamos a 40 cuadros no si yo me voy a nuestros ajustes y me meto en todo el juego los tengo ni pero vamos a jugar en el par y vamos a ver si nos puede mantener arriba de los 30 cuadros obviamente aquí va a ser más estresada mucho porque está dibujando porque me de todo el mapa y vamos a no alejar lo más que pueda para toparme con los jugadores y puede grabar no en tiempo real nuestro juego como verán aquí ya se nos cayó a 10 a 18 aquí no es nada jugable pero vamos a ver cuando ya estemos en la superficie si se dan cuenta el juego se está metiendo arriba de 20 y ahí la tarjeta de vídeo es algo caliente ocupa un conector de 6 lo que me refiero con algo caliente es de por ejemplo ahorita tengo el perfil del ventilador ya en 65% es todo el tiempo y estamos a 64 grados sentido si tú la dejas en lo que es auto te va a llegar hasta los 80 grados sentido para que el ventilador empiece a subir su velocidad pues como vemos aquí nos está manteniendo arriba de los 30 si yo hago esto fluctuar los cuadros pero se mantiene arriba de los 30 lo que le ayuda mucho esta tarjeta como lo dije anteriormente es ese bus de 256 bits si fuera una tarjeta de dr3 con 64 bits en realidad no nada que ver no creo que el juego vaya sería algo jugable aquí de perdida nos permite estar arriba de 30 y pues más que nada esta tarjeta es para pues si no tienes mucho dinero para comprarte una trata de conseguirla si es que te gusta cómo está el performance aquí vamos a considerar que ahorita en este momento yo estoy grabando con el msi afterburner lo cual nos está comiendo unos cuantos cuadros no mucho unos cinco cuadros de nada más lo que nos está consumiendo a la hora de por estar grabando con el mismo programa no vamos a seguir a ver si nos topamos a nuestros compañeros a un otro jugador puede ser un área donde este juego dibujando más cosas de lo que está dibujando aquí en este caso voy a tratar de llegar a por ejemplo aquí ya estamos viendo más árboles no más pasto y esto nos va a estresar más nuestra tarjeta de vídeos qué sucede si alguien me dispara por atrás bueno alcanzas a voltear alcanzar a accionar sucede si hago yo hasta así se dan cuenta responde no se atora digamos que de repente se caiga a 10 cuadros y en esa caída de 10 cuadros te matan no y vemos que mataron a mis compañeros vamos a donde están ellos bueno nuestros cuadros siguen arriba de 40 c nuestras temperaturas a 67 nuestro procesador está 50 su uso está a 60 por ciento el disco duro lo tengo el juego lo tengo estará un disco duro mecánico y el sistema operativo está nuestro disco duro mecánico la computadora estas specs no es muy caro de conseguir si tú ya tienes un core y 5 de segunda generación tarjetas que yo te recomiendo que no te van a costar muy caras te recomiendo perdida para que puedas jugar a 34 si te quites esas ganas de estar jugando con tus amigos pues es una h de 77 50 no es muy cara hoy en día en la 77 70 no es mi cara si bajamos todavía dos generaciones atrás estamos la 57 50 57 70 la 57 50 te daría un poco más de rendimiento que esta pero estamos hablando de unos 5 cuadros más porque lo único que lo que supera esta es de que la memoria más es gdr5 no pero como veramos mira si te llegas a conseguir esta tarjeta pues aquí están los cuadros porque te va a estar dando por el lado de envidia tarjetas muy muy económicas que te puedan mantener los 30 cuadros la 550 la 50 50 ti la 460 la 150 la 660 la 650 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 la 65020 la 650 y aquí más como vemos zero y aquí como vemos ¿Qué sucede si yo hago esto? Vamos a irnos por esta parte Como veamos, pues se responde, ¿no? O sea, arriba de los 30 cuadros se mantiene Nuestras temperaturas están dentro de los tablets Esta tarjeta puede llegar a los 90 grados centígrados Y seguir trabajando No te va a hacer lo que se llama Charmant Trolling, no lo va a hacer Probablemente lo empiece a hacer cuando ya esté en los 95 grados Pero Envidia, prácticamente cuando esta tarjeta salió Dice personas se preocuparon Porque llegaba a los 90 grados a la que estás jugando Y Envidia dijo, no, ¿sabes qué? Esta temperatura se puede jugar, no pasa nada Pero obviamente yo te recomiendo Que la tengas lo más frío posible Claro, siempre y cuando aguantes lo que es el ruido, ¿no? Del ventilador Si estás usando audífonos y no hay nadie Que se vaya a molestar por el ruido del ventilador Pues súbelo a 70 Y ahí déjalo Y se va a mantener debajo de los 70 grados centígrados Como veamos, nos vamos a meternos antes de que The eye of the sun Seguimos en 55, 40 Vamos a meternos aquí Yo los ajustes que te recomiendo para este juego en este tipo de tarjetas Es prácticamente todo el low Y el view distance que lo deje Podría dejarlo en medium Pero vamos a ver qué tanto nos cambian, ¿no? Nuestros cuadros Lo vamos a detener aquí Y nos vamos a meter Vamos a poner en near Como veamos, si ganamos unos cuantos cuadros Ya se siente más fluido incluso todavía Y nuestra caída No baja de los 40 Ahí llegó a 41 Muchas veces hay reviews de estas tarjetas Que te dicen promedio 50 grados 50 cuadros por segundo Pero en realidad Los cuadros promedios No es muy importante En el punto de vista El chiste es ver ¿A cuánto es lo más bajo que se puede caer En los momentos más importantes? Porque Si por ejemplo De repente te hace un dip A 10 cuadros En fin Cuando ya estás empezando a balancearte con los demás O a 15 Entonces No vas a disfrutar el juego Porque te van a estar mate mate Por la tarjeta de video Porque simplemente no mantiene performance Entonces aquí Por ejemplo Seguimos en 40 40 43 Y nuestro view distance Está en Lo que es Ya near ¿No? Estos son los settings mínimos Que puedes tener Este juego Le puedes bajar la resolución 3D Al juego Pero se va a ver Ya lo que es muy horrible ¿No? Y esta tarjeta Afortunadamente Estaba de trabajar Bueno Y como verán Ya me lo diría Y aquí se demuestra Que yo apesto Para este juego Vamos a seguir A estos jugadores A ver Este Cómo se mantienen Nuestros cuadros Ya cuando estén Más cuadros En pantalla ¿No? Como verán Pues aquí seguimos A 48 43 Vamos a hacer esto ¿Qué tal? ¿Qué pasará Si hacemos esto? Le bajamos Todo esto Y le dejamos El view distance En el pico Si se ve La resolución Ternase Que Por la parte Se vea Pues ya se ve Más Todavía más feo ¿No? Demasiado Dentado Muy pixeleado Aquí vamos a Vamos a subir Nuestra resolución Vamos a subirlo Al 100% Y lo vamos a dejar En far Ya seguimos Ya seguimos ¿No? Vamos a ver Como verán Pues Nuestros cuadros Se mantienen En los 40 Pues Nos está Demostrando Que esa tarjeta De video Es jugable Este juego Vuelvo a repetir Mientras Todo Te mantenga Arriba De 30 cuadros El juego Lo podrías Disfrutar Mientras se mantenga Arriba De los 30 cuadros Cuando ya estás Peleando Con más jugadores Lo vas a Disfrutar Más que nada Porque esa tarjeta Hoy en día Como vuelvo a repetir Lo he dicho Muchas veces No vale Nada Casi Bueno muchachos Este es un video Más de Fortnite Con una tarjeta De video Vuelvo a repetir La HD 4850 512 Memora RAM De R3 Y en el siguiente Video Voy a utilizar Una tarjeta Que pues en su momento Fue legendaria Que es la NVIDIA 8800 DT Con 512 Memora Otra tarjeta Muy económica La cual Te puede Vamos a ver Si se mantienen Los jugadores Como esta Eso si Aquella es inferior A la 4850 Pero no por mucho Pues vamos a ver Vamos a ver Si se mantiene Jugable Si lo vas a disfrutar Y pues es todo Por este video